¡Hola! ¿Os acordáis de esto? Yo no. Hace unos meses, el 9 de enero, o sea, hace 5 o 4 meses, subí un vídeo de este vídeo de Dalatrix y pues de cáncer, y dije, me la sigo a muchos likes hacia una segunda parte. Bueno, tengo 6 likes, y han pasado no sé cuántos meses sin subir vídeo, sin subir absolutamente nada, y dije, bueno, bueno, es posible que tenga, que quizá, es posible, que quizá tenga que hacer una segunda parte. Y aquí estoy, haciendo una segunda parte. Y vamos a ver las siguientes cosas, porque ha publicado una cosa nueva, es lo único, o sea, poco más ha realizado. Pero vamos a partir de lo de Among Us. Que ahora que pienso, ha salido gratis en Epic Games, así que bueno, eh, darme la paga en Among Us. Sus. ¿Por qué? Porque es sospechoso. En fin, vamos a tranquilizarnos. A tomárnoslo de forma tranquila, ya que no nos dé cáncer, ahora no sé qué me dará, sida, ah, por cierto, antes de empezar vamos a hacer un poco de spam, ¿vale? Un poquito de spam, un poquito. Pues si queréis, eh, leeros Mystic Power, bueno, es un, ah, comillas, unas poesías, canciones, que he estado realizando, durante estos meses, de medianamente tranquilidad, yo os recomiendo, tienen cada uno su traducción en español, así que no os preocupéis, está su traducción en español. Dicho esto, que no ha durado casi nada, ahora sí, podemos comenzar. Vamos a leer, bueno, Among Us, que es el juego, que es en plan, entre nosotros, es un juego online, multiplayer, o sea, de multijugador, social, de deducción, y que está desarrollado y publicado por un juego americano, The Inner Sloth, que es básicamente perezoso. Among Us fue, released, fue lanzado el junio de 16, 2018. El juego ha tomado bastante grandeza y tiene dos roles, que es impostor y tripulante. Los tripulantes, normalmente, en plan, tienen sus roles de completar las tareas, y los impostores solo tienen, solo una tarea, asesinarles a todos. Sin embargo, el juego puede ser, básicamente, un juego inocente, pero posee problemáticos escenarios, que necesitan que, that need to be addressed, que necesitan ser enviados, con, ya sabes, el email. Las personas, de forma consciente, eligen jugar el juego con la libertad de elegir qué color quieren tener. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Pase estar todo bien, tiene una democracia, que aunque es la democracia, sabemos que el juego nos demuestra que no funciona en una puta mierda, porque cada uno, elige lo que le sale de los huevos, la libertad de elegir el color. Eso significa que, bueno, que los caracteres, o sea, los personajes, pueden ser falsamente acusados por otros blancos en el juego. Así que sí, están dando supremacía blanca. Ya empezamos con la supremacía blanca. ¿Crees que pueden ser acusados con la mínima evidencia o no? Se ha ofendido porque la hayan acusado en el Among Us de forma improcedente, vamos, por The White Privilege. Mira, yo hace mucho que no juego Among Us, quizá todo el año de este 2021 no he jugado absolutamente nada. A lo mejor empiezo a volver a jugar, ni puta idea. Pero todos acusaban a todo el mundo sin ninguna distinción, ni nada. O sea, dice blanco, ala, tú eres culpable, ¿por qué? Ah, no sé, porque sí, porque me sales de los huevos. Y da igual si eres blanco, ruso, alemán, noruego, yo qué sé, chino, japonés, y está absolutamente igual. O sea, les importa un bebino, o sea, si tú crees que realmente porque seas blanco, que ni siquiera ven tu color de pie, como si te pudieran hackear el este, el ordenador. No, no, no tiene, no tiene ni puta, no tienes ni puta idea. O sea, están jugando, bueno, este, oestis, oestum, omnis, omnes. Vamos a utilizar el latín, eh, yo creo. Bueno, que básicamente, que supremacía blanca. Madre mía, estás ofendido porque, porque la hayan acusado de forma falsa en la moca. Se está tomando en serio un juego. It's it, oh, Dios mío. Ya empezamos otra vez, no, comer mierda, estafilococusaurius. Venga, vamos a tomárnoslo en serio. Reciclar, bueno, ahora va a ser que reciclar es con, incluso con la mierda. No abono para mi huerto, no, 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 vamos a utilizar la mierda para comer mierda. Pero vosotros, en plan, la cantidad de enfermedades que podéis, ya. Ya sé que se dice, en plan, que cada uno haga lo que quiera, en plan, cada uno tiene la libertad de, en plan, vosotros sabéis lo de Darwin. Lo, en plan, lo del origen de las especies, en plan, pues que las especies más inteligentes son las que se reviven. Las, obviamente, más tontas son las que acaban muriéndose. Por este tipo de cosas, plan, vamos evolucionando. En algún momento, seguramente, se morirán muchísimos, simplemente, por seguir cosas muy cristianas. Lo digo, en plan, de los religiosos muy, muy cristianos. Los testigos de Jehová, el Ku Klux Klan, que aún no todavía existen. O los terraplanistas, los que creen que la luna es una simulación. Esos, yo creo, o los que son muy religiosos, esos, no, no los que, en plan, dicen, oye, pues vamos a investigar, yo que sé, aunque creamos en un dios, pues posible que haya algo, yo que sé, pero vamos igualmente a investigar, y eso está bien. Y dices, bueno, pues investiga, me parece perfecto. Que seas religioso o no, no te permite no investigar. Puedes investigar perfectamente y tienes todo el tiempo del mundo. O rezar, desde luego, que no te va a ayudar absolutamente nada. O sea, no es como que vaya a venir dios del mundo y vaya a darte 100.000 euros, ¿no? Moviéndote, sí, o sea, y trabajando. Pero desde luego que no va a bajar. Por mucho que le reces. Por mucho que bebas agua, no te va a curar el cáncer, ¿no? Pues igual, o sea, que me parece bien que creas en dios, pero hasta ahí, tranquilos, ¿eh? No os enfadéis. Que esto es peor, sinceramente, comer mierda. O sea, yo creo que no he visto a ninguno, a nadie, ni siquiera los religiosos estos que son enfermos mentales. Que están, y dos de la cabeza. Bueno, a ver, todos estadounidenses están, en plan, de la cabeza, como, sí, están locos. Todos, pero todos. De cada uno a su manera de locos. Que básicamente, en plan, que es sólido, semisólido, que, bueno, que es parte de tu comida. O sea, son los desechos, pues lo así. Las heces fecales son los desechos de las cosas que tu intestino no dirige. Por lo tanto, los expulsa. Por lo tanto, realmente no son realmente cosas que tengas que comer, por lógica. Porque son desechos, son cosas que tu cuerpo no necesita. Y por eso, tu cuerpo los desecha. No por, que en plan, ah, no, hay que reciclar y vamos a... No, que asco. Es que, ah, que asco, que asco. Bueno, claro, hay una persona que encima defiende que no hay que bañarse. Y yo vengo aquí de la ducha. Pues, economía. Me va a decir a mí, bueno, claro, quitas el hambre del mundo, claro que sí. Es que los africanos no piensan. Hay que comer mierda. Y me dicen el ego gringo, es que, mía. ¿Por qué deberías comer a las personas? Bueno, amigos, acaba el vídeo. Me voy. Adiós. Adiós. No puede ser. Tengo que estar yo soñando. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tomarnoslo en serio. La última vez me estaba muriendo de Arisa. Hay que tomárselo en serio y ya sabéis, el respeto. Aunque mucha gente, tanto me como respeto la censura. Pero el respeto, amigos, hay que respetar las ideas de los demás. No debatir y compartiendo ideales y opiniones las cuales nos lleven a un mundo en el que básicamente digamos, oye, pues yo estoy de acuerdo en esto, vamos a llegar a un acuerdo entre los dos y poder tranquilizar a todo el mundo. Pero no, que comer humanos es beneficioso. Tiene efectos beneficiosos. Cuidado. Amigos, nos ha salido científica. Científicamente pseudocientífica. LAMBRE, sí. Bueno, sí, distress, bla, 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 bla. ¿Qué ponen? De 8 millones, nutriciones. que bueno es que se me apore socialismo si es que lo extraña, el comunismo al final y al cabo es comerse unos a otros, aunque sea de forma indirecta y socialismo tampoco es que se quede muy corto pues es esto o sea así acaban los comunistas amigos justificando y queriendo comerse entre unos y otros si es que yo ya he visto de todo en internet, llega un momento bueno esto ya creo que lo leímos en el anterior pero bueno you brush your teeth you're a racist si esto creo que también lo leímos que pasa si dice que si te lavas los dientes eres racista y es que seguramente porque la pasta es blanca acá hay algunas azules como la de oral B pero bueno o sea acabo de leer algo que pone aquí un semlán que hace que tus dientes estén blancos blancos tus dientes son blancos tus dientes son racistas diría entonces esta chica o chico o lo que sea bicicleto arrancarse los huesos porque los huesos son blancos y también hay un tejido del cerebro que se llama tejido blanco no sé si lo sabíais pero el tejido blanco por ejemplo lo tienen más mujeres que hombres o lo tienen más desarrollado igual que nosotros tenemos más desarrollado algún tejido gris más que las mujeres estamos un poco repartidos en gilipollismo así que no os preocupéis aquí todos somos igual de idiotas pero distintas maneras bueno Biden el pedófilo o el otro el uno y el otro el pedófilo porque es pedófilo y el que quería poner que hacía preguntas estúpidas con lo de la alejía y otro tipo de cosas que es ciertamente religioso a su manera un poco medianamente radical los dientes son racistas chicos arrancadnos los dientes no, no lo hagáis en serio ahora totalmente en serio esto sí que lo hemos leído diabetes is beautiful sí que se lo digan a un amigo mío que tenía diabetes y tenía lo tenía bastante grave y yo realmente estaba bastante preocupado la diabetes es una enfermedad silenciosa no creéis aquí es la maravilla de las maravillas pregúntaselo a cualquier diabético pregúntaselo a cualquier diabético cómo es la diabetes si no es que no tiene ni puta idea vamos a mirar lo de minecraft que hace poco que jugábamos a minecraft haciendo un directo bueno promociona white supremacy ahora vamos a ver por qué sí son sandbox videogames sí sí develop sí por mojang minecraft es el juego más vendido por cierto no sé si lo sabíais también yo digo aquí cosas curiosas terreno jugadores descubrir sin materiales y craftear que es crear construir mundos minecraft gripply se imita las acciones humanas y sus comportamientos inicialmente su spawn rock world with no starting equipment and hands are forced to mine materials in order to effectively and constantly invade colonized land that is pre-owned by native people villagers aaaaaa bueno estos saben los americanos saben realmente que el 90 y pico por ciento no me voy a meter cifras más del 50% estoy seguro más de incluso del 70 de su de de todos estados unidos son vienen del reino unido vienen de las colonias británicas o sea fueron invadidos forzados y conscientemente en plan colonizados por los británicos y fueron todos y cada uno de los indígenas asesinados y masacrados la mayoría y mientras que nosotros españa comparado con los ingleses por lo menos mantuvimos más del 90% de las personas vivas algunos seguramente los quemaríamos no digo que no y colonizar y esas cosas ahora pues no se lleva colonizador colonizador pero todo México está seguramente o todo en general latinoamérica estamos todos mezclados incluso de todo España seguramente esté mezclado no es como que haya españoles o españoles de España solo de España seguramente tengamos familia árabe céltica romana griega cartaginense o sea seguramente tengamos una variación de 700.000 maneras o sea vamos o sea que tenemos de todo en minecraft si euforia si descubrir si la extracción de diamantes que están en las cuapas profundas esos diamantes en el juego son la moneda más valiosa pero pueden ser legales para estos villager es la idea de luchas y descubrir la tierra la primera narrativa básicamente que dice que concluye porque es que viene de la supremacía blanca y que en plan porque nosotros somos hacia américa y la mayoría de los otros sitios las indias y otros sitios como Tailandia en general todo hemos ido a cualquier sitio que digamos oye aquí hay cosas interesantes vamos a a mirar vamos a colonizar o sea con malas o buenas intenciones pero si se hizo ya está cambiar el pasado es lo que no lo vamos a hacer yo me imagino en plan entonces tú que bebes vino y emborracharte oh si venga vamos a emborracharnos si bueno que odiamos todos a los niños de áfrica vosotros pensáis que todo áfrica está en la puta mierda realmente no o sea bueno si hay partes que si pero no todo áfrica por ejemplo tiene agua o sea Egipto tiene agua vosotros pensáis que realmente no tienen agua o sea ya de por sí emiratos árabes es de las partes más ricas del mundo y es ciertamente árabe y áfrica es modo áfrica asia no sé si no creo que es más asia o áfrica no estoy seguro pero pero está cerca de áfrica igual y es en las zonas más ricas del mundo seguro que tienen agua o sea vosotros pensáis que ese tipo de sitios no tienen absolutamente nada y están todos en la mierda como se fará eso venezuela o cuba no o yo que sé o creo que etiopía no está muy bien la mayoría de igualmente de áfrica están controlados por socialistas así que me va a decir a mí realmente en plan que el socialismo está bien y mientras que en áfrica está llevando lo está llevando el socialismo o sea no me jodas yo digo coca-cola yo hate like people seguramente porque coca-cola la mayoría de sus anuncios algunos a lo mejor la mayoría son blancos seguramente o yo que sé por qué porque sí carbohidratadas sí sí compañía bueno sí que fue hecho por no sé si era un farmacéutico igual no me acuerdo y ruins the darker shade of black oh dios mía ay madre mía bueno a ver en parte la coca-cola tampoco sería la más saludable realmente tiene azúcar pero no queríamos diabetes y que está bien bueno esto que si celebras halloween eres terrorista tengamos no hay que olvidar que tenemos que celebrar halloween chicos para asustar a gente y pone arañas que es lo peor que encima en plan lo decora en modo terror o sea que es halloween bueno esto ya sabemos que es halloween que es como la prevista de o sea la bueno halloween que ahora mismo no me acuerdo como es es en español la palabra joder palabras que no se me vienen en español es eerie porque somos unos terroristas y eso y yo drink coffee y yo supongo hay su broma oh dios mío no me digas porque tiene leche algo mejor algunos utilizan leche cuidado la leche era racista no sé si os acordáis de lo de las vacas que porque daban leche blanca son racistas las vacas porque la leche su leche es blanca y no negra porque es porque no es negra me los imagino si os lo juro me los imagino si llevo 21 minutos bueno vamos a seguir sí bueno entonces celebrando nos queda poco venga esto sí que lo vimos creo que al principio que son más valientes que los veteranos estos simplemente se quedan en el ordenador no haciendo absolutamente nada no hacen ni una puta mierda me va a decir que son más valientes que los veteranos que simplemente están en un ordenador sentados y diciendo eres un hijo de puta te deseo la muerte ojalá te pudras en el infierno Dios te castigará bajo las leyes de Dios y cosas así porque Dios es bueno y si no crees en mi religión te fulminará con rayos láser estoy aquí esperando todavía los rayos láser y llevo años esperando los rayos láser pero bueno viva Cristo Rey menos mal menos mal que que el que el cristianismo es el más sano de todos y que nuestra religión es la más buena de todos pero te deseamos la muerte si no crees en Dios algunos eh los más moderados no estoy hablando de vosotros no os sintáis incluidos es como separar el agua y el aceite ¿no? en plan tenemos el agua que es que se lo puedes beber y tenemos el aceite de palma que es ciertamente cancerígeno no sé si se lo sabéis yo creo un día un día me gustaría en plan que todos nos uniéramos y pusiéramos de moda a este tipo de personas que beber benceno es bueno y que apoya a la gente con cáncer ¿sabéis por qué? porque el benceno es cancerígeno pero tengo ganas de ponerlo de moda en comillas broma en plan como en plan estoy seguro estoy seguro que muchísima gente igual que se puso de moda beber lejía estoy seguro que a alguien se le ocurre en algún momento decir oye pero en plan todos en broma normalmente no pongáis el benceno como algo real o sea no bebáis benceno esto es serio no kidding pues estoy seguro que si alguien dice o sea que beber benceno en plan es apoyas a la gente con cáncer porque da cáncer estoy seguro que muchísima gente como esta se empieza a beber benceno estoy estoy muy seguro de ello estoy súper seguro segurísimo de que se ponen a beber benceno sin el ender porque da cáncer y eso es como apoyar a la gente con cáncer en fin y lo último que bueno esto ya lo vimos la primera vez porque no pone el arco iris el arco iris al menos no es homofóbico aunque sea la luz puesta en un prisma bueno esto de crismas que esto creo que lo leímos al principio pues porque sí porque santa claus es hombre ya está seguramente se me ha puesto lo que queráis y el último el último que ha publicado que es el 20 de abril esto yo creo que es que de vez en cuando se le ocurre cosas esto es el 2020 y eso es el 20 de abril o sea lleva 5 meses igual que yo o más sin hacer cosas y diréis a lo mejor lo llevas tú Manuel no llevo yo la cuenta si lo llevara yo bueno no sería así realmente yo me pregunto por qué esto todavía sigue en Instagram bueno claro Instagram claro Facebook está donde va a estar en Los Ángeles que la mayoría de allí son de izquierdas radicales y que la mayoría de ellos piensan que la democracia funciona o que o que los blancos tienen super macía y que tenemos privilegios ojalá tuviera privilegios un escudo en plan magnífico y bueno de aquí explica por qué son racistas los árboles estos ya me lo leí ante ayer creo que porque me dije oye tendría que hacer un segundo vídeo de esto pues es porque los árboles han producido oxígeno bueno para dos racistas que es Adolf Hitler y Donald Trump y esos y como ellos eran racistas o según bueno Hitler también era racista y por ejemplo también Che Guevara era racista o bueno y homófobo también no hay que olvidar eso cualquier árbol que provenga esos de oxígeno son racistas y como todos los árboles por constitución por la noche producen ciertamente algo de oxígeno hay que no sé qué más produce oxígeno tenéis un vídeo de lo de Amazonas de que cuál digo en plan cuál es lo que produce más oxígeno pues es el mar por cierto son unos bichitos pues son racistas pues entonces el mar es no racista es súper racista en fin y por qué papeles blancos porque hay papeles negros no sé si lo sabíais que podéis hacer papeles negros y cartulinas negras otra cosa es que lo tenemos en blanco seguramente porque los primeros papeles quisiéramos pintarlos con grafeno y el grafeno es de color negro por eso seguramente los hicimos de color blanco porque el negro en el blanco se ve muy bien y porque escribíamos en grafeno por eso es de color blanco en fin hemos terminado y sin reírnos hemos conseguido no tener cáncer bueno esto nos da cáncer por lo tanto estamos siendo nos estamos odiando a la gente que tiene cáncer no hay que olvidar que el avatar que tiene esta persona tiene pelo y que dijo en blanco que quienes tenían pelos decía odiaban a la gente con cáncer y que mucha gente con la parte de cáncer no tiene pelo no todos pero muchos de ellos no han tenido pelo se les ha caído el pelo o han tenido que taparse el pelo en fin hemos podido superar es que te doy reíme y tomadme esto realmente en serio porque si no me estoy riendo todo el rato y se escucha más mi risa que seguramente mi voz en fin ha sido gracioso terminar esto y que si hay más publicaciones decirme en los comentarios de oye ha subido más cosas vamos a comentarlo vamos a reírnos un rato y ya está aunque bueno tendríamos que esperar unos cuantos meses a que siga publicando cosas ojalá siga publicando cosas para que me dé contenido en fin eso es todo amigos suscribíos si no lo estáis darle like si os ha gustado el vídeo si os habéis reído con las tonterías que pone es que dios tenéis que ver el vídeo anterior si no lo habéis visto de la continuación de este y no sé cómo titular el vídeo de otra forma manera distinta seguramente pero bueno muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo que no sé qué será pero ahí estaré ahí estaré para comentarlo y